14 horas de fiestas seguidas y te gila. Pues bueno, los neozelandeses se me dan bastante bien, yo tengo más miedo a los toros, eh. Lo puedes ver en imágenes, pero al final me han convencido y me han animado. Y es una maravilla, tengo imágenes de cómo he corrido en el encierro con toda la gente que me ha ayudado y veréis qué pedazo de toro. Luego me contáis. Venga, ¿no creéis? Seguro que manos no creéis. El recorrido del encierro suele estar ocupado desde horas antes. Así que si llegas tarde o no has podido coger un sitio, no vas a ver ni un cuerno del toro. Eso sí, también existe la posibilidad de alquilar un balcón, aunque cueste un pastón. Vamos a ver. Hola, ¿cuántas horas llevas esperando para estar en primera línea? Dos, dos horas. Dos horas. ¿Y qué te hace más ilusión? ¿Ver a los toros de Pamplona o a los búfalos de Nueva York? Los toros de Pamplona, mil veces. Sí. ¿Pamplonica por los cuatro costados? ¿Cómo? ¿Pamplonica por los cuatro costados? Por los cuatro costados. Eh, ¿me cedes tu sitio? ¿Por cuánto dinero me lo cedes? No te lo cedo por nada. ¿Por nada del mundo, nada? Por nada, por nada. Seguro dos horas acá y no doy más. Mira que la tele te puede dar mucho dinero, ¿eh? No, no, no. No te lo cambio por nada. Esto sí que es pasión por los toros. Que luego digan. ¿Por cuánto dinero? ¿Por cuánto dinero? Me das tu puesto. Uf, no te lo cambio ahora, ¿eh? No me lo cambias, dime una cifra. No, por dinero no. ¿300 euros? No, no, no. ¿Por dinero no? ¿Por qué me lo cambias? ¿Por dinero no? Una cena contigo. Por ejemplo, es... Está hecho, ¿me lo cambias? Sí, sí, sí. Vale, vemos el encierro desde primera fila, chicos. ¡Gracias!